¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Arriba ahí! ¡Venga! ¡Venga! Cuando resulta poco vivir Cuando las penas se van Cuando amanece noche tu vida Se luna todo y parece que solo quiera lumbar Darle una vuelta y mirar el sol Incluso que todo lo puede pasar que va Toda la fuerza que te hace para ver Si te podes dar Y aquí la vas en contra Báilame en adelante Mira, no te detengas jamás Báilame en adelante Con cuenta que no se puede donar Levanta bien la cama Y mirar en el futuro No te detengas jamás Báilame en adelante Con cuenta que no se puede donar Hay ala que te viene mi mundo Hasta niño se pudo Para volar Todo el mar Con esa esperanza Báilame en adelante Con esa esperanza Báilame en adelante Con esa esperanza Báilame en adelante Báilame en adelante Báilame en adelante Tanto la promesa Báilame en adelante Acher olo para De la voz por delante Báilame en adelante Báilame en adelante Ven conmigo Ven pagarte En el mundo por delante Acher olo para De la voz por delante Porque si puedo contar contigo Yo soy de más grande Este orquestano va a faltar Y lo que 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 va a faltar Y el sueño que anda buscando Es la promesa del día Y la felicidad Y lo que va a faltar Y lo que va a faltar Y lo que va a faltar